Bienvenidos a las Orbes de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. En el estado de Guanajuato hay aproximadamente 15 buscadoras de personas desaparecidas que se encuentran en un mecanismo de protección y seguridad, ya sea estatal o federal. Así lo precisó la secretaria de Gobierno Lidia García Muñoz Ledo, lo anterior luego de una solicitud de una buscadora por una denuncia de riesgo bajo su integridad. La secretaria explicó que hay un consejo de atención a periodistas y defensores de derechos humanos y las buscadoras y se encuentran en esta última descripción. La secretaria insistió que se hace un análisis de riesgo en cada caso concreto cuando se recibe algún tipo de amenaza, si se sienten intimidadas por alguna situación y se determina algún tipo de medida. Incluso el reforzamiento puede ir a sus viviendas, algún tipo de cámaras de seguridad, rondines aleatorios de policía o acompañamiento a las 24 horas. Lidia Deniz también señaló que las buscadoras en Guanajuato son consideradas defensoras de derechos humanos y cuando se necesita de manera inmediata se brindan las medidas y se coordinan con el mecanismo federal. La Delegación de Programas para el Bienestar estará entregando 106.000 tarjetas para realizar la transición obligada para cuentavientes Banamex. A partir de este lunes, según informó su titular, Mauricio Hernández Núñez, lo anterior debido a la instrucción federal de que paulatinamente todos los beneficiarios deberán ir migrando al nuevo mecanismo para recibir sus pagos en el Banco de Bienestar y ya no en ninguna institución bancaria. En el caso de los adultos mayores, la primera fase está dirigida a quienes reciben la pensión de bienestar en Banamex. El objetivo del Gobierno de México es que los más de 22 millones de derechohabientes en todo el país estén con el Banco de Bienestar. La meta tentativa es el 15 de abril. Hernández explicó que son 571.000 derechohabientes incorporados en Guanajuato y a partir de este lunes también arrancaron la incorporación del último bimestre ya con un nuevo monto que será de 4.812 pesos. Por otra parte, sostuvo que prácticamente han cubierto alrededor en torno al 99% del padrón de adultos mayores y expuso que tienen reportados 1.500 casos de fallas en tarjetas luego de atender a 6.000 a inicios de año. La Dirección de Comercio y Consumo en León se encuentra analizando la forma de llegar a acuerdos con comerciantes indígenas que se quejaron la semana pasada en presidencia. La constante es que inspectores los discriminan y sancionan. Mauricio Fuentes Jiménez, director de esta dependencia municipal, aseguró que están en la búsqueda de lugares para ubicarlo siempre y cuando ellos tramiten adecuadamente su permiso. También sobre las quejas vertidas la semana pasada por cenguistas de San Juan Bosco, que también se manifestaron fuera de presidencia, aseguró que se están analizando junto con las organizaciones de comerciantes para que puedan llevar a cabo sus ventas de sembrillas. Un menor perdió la vida cuando hombres dispararon contra una casa en la colonia Ejidal en Celaya, otra víctima colateral de la violencia que se sufre en esta ciudad, hecho calificado como lamentable por Jesús Rivera Peralta, secretario en un vehículo particular al Instituto Mexicano del Seguro Social, murió en terapia intensiva mientras recibía atención médica. Rivera Peralta expuso que ahora las investigaciones del crimen del menor están en manos de la autoridad de la Fiscalía General del Estado. El secretario, en un vehículo particular al Instituto Mexicano del Seguro Social, murió terapia intensiva mientras recibía atención médica. Rivera Peralta expuso que ahora las investigaciones del crimen del menor están en manos de la autoridad de la Fiscalía General del Estado. El secretario reiteró que la policía acudió como primer respondiente del ataque y entregó el informe recabado de los acontecimientos a la autoridad de la Fiscalía. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.